¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Hoy se celebra el 205 aniversario de la independencia de México en medio de una gran polémica por la situación política que vive el país. Líderes de nuestra comunidad reconocen la gran importancia de los mexicanos en nuestra ciudad. La ampliación de estas noticias hoy a las 10 de la noche. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Quédese con nosotros aquí en Univision Kansas City.